El coronavirus que causa la COVID-19 puede sobrevivir al menos 28 días en superficies como el plástico o el acero a una temperatura de 20 grados, según un estudio publicado este lunes. El SARS-CoV-2, responsable de la pandemia que ha infectado a más de 37 millones de personas en el planeta, incluidos 1,1 millones de muertos, puede sobrevivir unos 10 días más que el virus de la gripe, señala la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia. Los científicos encontraron que a 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, el virus es extremadamente fuerte y sobrevive durante 28 días en superficies lisas como los vidrios que se encuentran en los teléfonos móviles y los billetes de plástico. A 30 grados Celsius, sus posibilidades de supervivencia son de 21 días. Pero si la temperatura es de 40 grados, puede mantenerse durante 48 horas en superficies de plástico, un día en el vidrio, el acero y los billetes de papel y plástico, y menos de 16 horas en las prendas de algodón, de acuerdo con esta investigación. Los expertos precisan que el tiempo que sobrevive el virus fuera de su portador depende del tipo de virus, la cantidad en que se presenta, la superficie, las condiciones ambientales o la manera de expulsarlo del cuerpo. Los científicos de esta organización esperan que su descubrimiento contribuya a desarrollar estrategias de mitigación de riesgos en las zonas de alto contacto, así como en la comprensión del aparente contagio persistente en ambientes fríos con altas contaminaciones de proteínas o lípidos como en los mataderos.